Rusia ha desmantelado un intento de asesinato del primer ministro Vladimir Putin que debía producirse después de las elecciones presidenciales del 4 de marzo, según ha anunciado la televisión estatal rusa. Los servicios secretos rusos y ucranianos descubrieron el complot después de que se produjera una explosión en un apartamento de Odessa, al sur de Ucrania, en la que murió una persona. Otras dos personas fueron detenidas y afirmaron, según el canal de televisión, que trabajaban para el líder islamista Doku Umarov, enemigo número uno del Kremlin. Los hechos han dado a conocer a tan solo una semana de las elecciones rusas, en las que Vladimir Putin figura entre los favoritos, según las últimas encuestas, y ello a pesar de la creciente ola de oposición contra la reelección del exjefe de Estado y actual primer ministro. La primera victoria electoral de Putin en las elecciones de 1999 se vio entubiada con una segunda guerra con la República Separatista de Chechenia, un conflicto que desde entonces marcaría todas sus campañas electorales.